Un tema que viene circulando hace algunas semanas en la Comunidad Universitaria pero que es una noticia que de verdad nos alegra y nos enorgullece y que por eso queremos compartirla con todos ustedes es que el próximo año, en el año 2021, la UNLAR va a ser sede de la Liga Nacional de Robótica Argentina. Es una de las competencias, si no la más importante de todo el país que cada año elige al ganador en cada competencia que se convierte en el ganador nacional y que muchos de ellos terminan compitiendo luego en competencias internacionales. La UNLAR viene trabajando el tema de la robótica educativa desde hace un tiempo incluso con su diplomatura en robótica y quienes están a cargo son el ingeniero Carrizo Cristian y el licenciado Juan Pablo Milicay quienes también van a ser nuestros representantes en esta competencia. Así que una gran noticia para toda la comunidad universitaria y seguramente para esas fechas, para cuando llegue el último momento ya estaremos en la normalidad y será un gran evento para la UNLAR.